Julio Arboledo Nunca te hablé Nunca te hablé Si acaso los reflejos de tus ojos llegaron desde lejos Mis fascinados ojos a ofuscar De tu mirada ardiente, aunque tranquila No se atrevió mi tímida pupila Los quemadores rayos a encontrar Nunca en mi oído resonó tu acento Si de tu labio el vivo movimiento Y tu expresión angélica admiré Al contemplar tu gracia y tu belleza Oculta entre mis manos mi cabeza Tus atractivos mágicos burlé Eres un sueño para mí A la lumbre del teatro Entre densa muchedumbre Tus seductoras formas descubrí Más, si evité tu acento y tu mirada Quedóse en mi alma la impresión grabada De la mujer fantástica que vi Y desde entonces, aunque de ti me alejo Mi memoria de fuego es el espejo Mi memoria de fuego es el espejo Don tu imagen se viene a reflejar Y goza mi rebelde pensamiento En darle vida, en inspirarle acento Hay, y en idolatrarla a mi pesar Quizás será mejor En el misterio, la mujer como Dios tiene su imperio Y la duda alimenta al corazón No rasgue el velo, mi profana diestra Que oculta a la mujer y al ángel muestra Y me deja en poder de mi ilusión Tiemblo al quererte oír Deja que tema Porque acaso tu acento también quema Y a consumir mi corazón vendrá Mi corazón por el dolor gastado Que a un oscuro rincón ya relegado Entre ceniza y lágrimas está Porque a la luz y a la belleza esquivo Yo, como el búho, en los escombros vivo De las pasiones que por fin vencí Y en mi lóbrego albergue estremecido Solo aspiro a la paz que da el olvido Ya que el amor y el mundo huyen de mí Y jamás te hablarán Pero consiente que aquí estas líneas Deje reverente en señal No de amor, de admiración Las escribo sin fe, sin esperanza Aunque donde el cariño no se alcanza Alcánzase el desprecio o el perdón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!